Carlos Contreras de Gaspi para ESPN Deportes con Irene Aldana, que está de regreso aquí en Las Vegas para Noche UFC. Irene, pues aquí ha sido la mejor parte de tu carrera aquí en Las Vegas, pero ahora es un escenario diferente, Noche de la Independencia de México. ¿Cómo te sientes con esta oportunidad? Muy contenta, estoy muy orgullosa de representar a México como siempre y qué mejor que hacerlo en Las Vegas y en un evento de esta magnitud en la esfera, creo que va a ser algo muy interesante y muy divertido. Lo hablamos antes, aquí se te ha dado muy bien, knockouts, el de Ketlin, el de Yana, el de Macy y una súper batalla que diste con Carol Rosa en diciembre. ¿Cómo esperas la pelea con esta Norma Dumont, que es la que viene bajando a 145? ¿Qué tipo de pelea esperas? Sí, para mí pelear en Las Vegas es como pelear en casa, ya es de buen augurio, siempre me ha ido muy bien, me siento bastante cómoda aquí, me siento muy contenta de compartir esto con el público, en Las Vegas se siente padrísimo. Norma, pues bueno, claro, es una peleadora bastante fuerte, muy agarrida, muy agresiva, va hacia adelante siempre y viene muy motivada por su oportunidad de seguir subiendo en los rankings, pero bueno, yo también vengo más que motivada, muy enfocada en la pelea y en el objetivo, que es tener una segunda oportunidad por el título. Precisamente de eso te quería preguntar, porque Norma es una rival clasificada, que está subiendo también en la clasificación y tú vienes con una muy buena victoria, ¿cómo piensas que te puede ayudar? Ya sabemos que en octubre tenemos la pelea de título, Juliana en contra de Raquel, está también una pelea esa misma cartelera con Carla Harrison en contra de Getlembiera, ¿cómo te sientes tú con esa, o qué crees que podrías hacer o que tendrías que hacer más bien este fin de semana para decirles, a ver, yo también estoy aquí, yo también tengo la mano levantada para pelear por el cinturón. Sí, claro, creo que dejando muy claro que merezco esa oportunidad de estar haciendo una pelea digna y de estar haciendo un buen performance, creo que merezco esa oportunidad. Yo iba a pelear con Raquel antes de pelear con Amanda, llegó la oportunidad en corto aviso, yo reemplacé a Juliana, tuve solo cuatro semanas para prepararme para Amanda, aunque ya me estaba preparando para Raquel, aún así cuatro semanas para un título no es lo suficiente. Tuve varias adversidades que enfrentar para esa pelea, varias lesiones y aún así tomé la oportunidad, normalmente el volado, las cosas no salieron como esperábamos, pero aprendí mucho de esa pelea, aprendí mucho de haber tomado ese riesgo, esa oportunidad y ahorita estoy aquí para demostrar la evolución, para demostrar que sigo mejorando y que nada de eso afecta mi objetivo, está muy claro para mí y bueno, creo que puedo llegar a pelear por el título y a ganarlo y dejar las cosas claras en el octágono el sábado de la noche. Cuéntame un poco del campamento, vi que estuviste primeramente en Guadalajara, ya ahorita cerrando estos días en Las Vegas, pero ¿cómo fue el campamento? ¿en qué se enfocan? Sobre todo pensando en a un rival como Norma, que a lo mejor es muy diferente a Carol, que era muy diferente a Amanda, ¿cómo te enfocaste en este campamento? Me enfocé más que nada en mejorar yo, yo como atleta, yo como persona, yo técnicamente, físicamente en llegar, mejoré mi cardio, mejoré mi fuerza, mi físico fue un campamento aún más largo, me empecé a preparar desde mucho antes, empecé mi campamento específico para Norma ya estando lista físicamente y bueno, yo ser mejor en todas las áreas y no preocuparme, claro que la estudiamos muchísimo, pero no preocuparme tanto por lo que va a hacer ella, sino por lo que voy a hacer yo y con eso estoy muy tranquila, estoy muy segura. ¿Hay un nervio especial, algo que esté haciendo Pancho, Pancho Grasso, tu coach, para este sábado? Porque obviamente, a lo mejor es un sueño que todo el mundo dice, qué padre sería pelear un día los tres en la misma caratelera, pero no sé si ya tenerlos, hacer el campamento pensando en tres peleas tan importantes, pues debe ser complicado, ¿no? Lo vimos demasiado tranquilo para ser verdad, la verdad, que creo que lo vimos muy contento todo el campamento, lo vimos muy seguro de lo que estamos haciendo los tres, el hecho de compartir el entrenamiento, tanto Alexa, Diego, yo, vernos entrenar nos motiva mucho, vernos unos a otros, nos apoyamos, tenemos grandes compañeros dentro del gimnasio que nos ayudaron a cada uno de nosotros y, pues bueno, ya Pancho está más que listo para manejar las cosas, a él le gusta mucho la adrenalina, el caos, lo maneja muy bien, entonces para él no es problema, es impresionante cómo puede lidiar con todo esto y manejar la presión y, bueno, creo que de mi parte yo pienso que sí, a lo mejor ha de ser un poco complicado manejar tres planes de pelea diferentes uno tras otro, pero lo está manejando muy bien y tenemos el apoyo de varios compañeros del gimnasio y, pues bueno, las cosas han ido perfectas. ¿No habían compartido cartelera tuya, Alexa, desde México, no? ¿Desde 2019? Sí. Sí, desde aquella vez que a ti te cambiaron el rival del tema ahora y etcétera, la rival, perdón. Bueno, cuéntame un poco, Irene, cómo mantener la mente en la pelea, porque para mucha gente ha sido un distractor muy grande todo el tema del evento tan, lo que promete Deina, ¿no?, que es espectacular, la pantalla, el escenario nuevo. ¿Cómo mantenerte enfocada en que eso, pues, se quede un poquito atrás y tú pensar además en tu combate, no? Pues realmente he ignorado un poco toda la magnitud del evento, no le he puesto demasiada importancia a que va a ser demasiado grande, que es demasiado importante, que es demasiado especial. Vengo solo enfocada en la pelea, ya sea que la pelea vaya a ser en el T-Mobile, en el hotel, o en la esfera, ¿no?, donde sea que vaya a ser, yo vengo enfocada a la pelea. Y solo eso. Tú eres muy fan del boxeo, ¿no? Sí. He platicado muchas veces de eso, y fan de Canelo, y de muchos peleadores mexicanos, obviamente. ¿Pensabas que un día iban a poder, con un evento de MMA, donde estuvieran tú, tus compañeros, otros peleadores con los que has compartido gran parte de tu carrera, compitiendo con la que se ha vuelto la fecha más tradicional, ¿no?, que es la fecha del boxeo por excelencia y del boxeo mexicano por excelencia. ¿Pensabas que esto era algo que te tocaría vivir en tu carrera? No, jamás me imaginé que íbamos a estar peleando en la misma fecha que Canelo, y es un honor y es un orgullo, y qué padre que, pues bueno, tengamos dos grandes eventos la misma noche en una fecha tan importante para México. Espero que todos los mexicanos salgamos con la victoria y que México sea bien representado por ambos deportes. Estoy muy emocionada también por ver a Canelo, y también espero que gane, y todo el apoyo de este lado, y qué padre poder juntar, pues, tanto el boxeo como el MMA. En esta fecha, ¿no?, y espero que vaya a ser una gran, gran fiesta para México. ¿El escenario ideal para ti? ¿Cómo imaginas tú una victoria el sábado? ¿Cómo visualizas una noche perfecta para ti? Pues a mí me encanta el knockout, ¿no? Yo espero que sea algún buen knockout. Definitivamente es finalizar la pelea, no importa ya cómo, ¿no? Sumisión, decisión, knockout, pero bueno, nos encanta el knockout. Ojalá sea un buen knockout atractivo de ver y que sea bastante técnico de nuestra parte, y salir con la mano en alto y a festejar. En esta parte de tu carrera, ¿cuándo te gustaría regresar, no?, tomando en cuenta, obviamente, pues que ya no es tan fácil agarrar peleas cuando estás en el top 5, ¿no? No se acomodan a veces las cosas. Después de este sábado, ¿cuándo te gustaría volver a pelear? Cuando UFC me lo diga, siempre yo estoy dispuesta a aceptar las peleas, ¿no? UFC decide, ellos me hablan, yo acepto y ese es mi trabajo, ¿no? Me encanta estar activa y, como te digo, enfocada en esa segunda oportunidad. Entonces, si se abren las puertas para seguir subiendo o acercarme a esa oportunidad, adelante. Bueno, pues Irene, obviamente, pelea importante con una rival clasificada y, como dices, buscando segunda oportunidad, hay que captar buen espectáculo, ojalá que así sea. Así va a ser, muchísimas gracias. Bueno, Irene Aldana, este sábado en contra de Norma Dumont en Noche UFC. Gracias por ver el video.